Record Entiendo que ahí está grabando Ah, Pedro sí está grabando, pero no está transmitiendo En... The stream Buenas tardes a todos Ya casi buenas noches Comenzamos nuestra primera reunión Informal de esta nueva junta Gracias por haber aceptado esta invitación Y estar ahí con nosotros Ya hemos constituido nuestro Modelo Ejecutivo Me gustaría que se vayan presentando Secretaria, Vicepresidente Y finalmente el Presidente Bueno, mi nombre es Yo soy la profesora Eliana Muñoz Tengo un Bachillerato de Agila, Escuela de Test Plástica En Imagen, Diseño y Computadora Me gradué en el año 2015 Luego continué Como parte del primer grupo Seleccionado Tengo la primera maestría en Atlantic College Me gradué en el año 2003 Y prácticamente Desde el 2003 hasta ahora Hasta el 2017 Soy facultad De diferentes instituciones Hoy día, de manera a tiempo completo Full time En la Universidad del Turabo Pertenezco Pertenezco al Decanado de Educación General Porque continué mis estudios En el área de Historia de Puerto Rico y el Caribe En el Centro de Estudios Avanzados En el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe Lo más importante Y tengo un gran compromiso con la escuela Como siempre digo Le bebo mucho a Ricardo Alegría Porque pertenecía a la escuela Soy regresada Soy regresada de aquí Y porque pertenezco al Centro de Estudios Avanzados Es una análisis de imagen Como documento histórico Así que pues siempre me ha mantenido Profesionado por las artes He sido profesor en varias ocasiones En diferentes universidades He sido decano En varias ocasiones Decano de estudiantes En la Universidad Teológica del Caribe Decano auxiliar de Asuntos Académicos Y Estudiantiles aquí En la Escuela de Artes Plásticas Y actualmente Soy decano asociado De la Escuela de Ciencias Sociales y Humanas De la Universidad del Este Donde también soy catedrático auxiliar Y tengo verdad Le agradezco esta oportunidad Y espero que podamos Hacer para lo mejor que podamos por la escuela Y gracias Yo soy presidente Y consideramos presidente Soy Andrés Méndez Robles Y hoy estamos grabando hoy Abril 10 Nuestra primera reunión Pero no se componen Nuestra Junta solamente de un presidente Una vicepresidenta y una secretaria Nuestros compañeros También se van a estar presentando ¿Cuál es mi currículum vita? Es casi que dejar de dar un resumen de ello Tengo un bachillerato en Finanza Y Economía Tengo otro bachillerato de esta Mi alma mater De la Escuela de Artes Plásticas Un bachillerato en arte Magna Cunlaude O siquiera lo dije De todos los títulos que tengo Domenico Fui mataculado Para que en la escuela Nosotros por alguna razón técnica Nunca me lo damos a entender A punto así No se que pasa Tengo una maestría En Empresadismo Tengo otra maestría de Barcelona En arte Y para uso personal Por condición Tengo un doctorado En medicina naturopánica Medicina alternativa No la practico No tengo consultores Descubrí pronto en mi vida Que no era mi paciente No era mi paciente Pero sí 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 Soy vicepresidente Soy vicepresidente De la Sociedad Murismática Del Puerto Rico Y hasta Hasta el martes De estas semanas No, hasta la semana pasada Era el tesorero De la Asociación del Museo del Puerto Rico Llevo toda una vida En el mundo del arte Como yo lo grabo En la post carrera Mantén en la post carrera Tanto desde la perspectiva En el oficio del artista Como en la crítica Y en la historia Y la profesor Y la profesora Y la profesora de ser profesora Eso no tiene que muchas Nada de muchas satisfacción a ser profesora de la UPR en Carolina en la área de la realización del arte y historia de arte, construcción del arte, etc. Pues eso, yo, Adrián Mendes Robles, que voy a estar con ustedes en los próximos par de años trabajando, dando el apoyo a esta maravilla que se llama la Escuela de Artes, Plásticas y Diseño. Pues por aquí tenemos a la profesora María Vázquez, profesora de la Escuela de Artes, Plásticas y Diseño. Estaba en esta escuela alrededor de 15, 16 años. Profesora de los cursos de historia y ciencias sociales y mayormente, ¿verdad?, directora de estudios generales y ocasionalmente directora de educación del arte. Perdón, lo de acá fue por lo alto. Mi pachillerato en inglés, de literatura y muestría en el Centro de Estudios Avanzados y en el Doctorado de Universidad de Valladolid en la Historia de Puerto Rico. Mi tesis estaba publicada por el estudiador de la profesión de Puerto Rico. He sido en la Facultad de la Universidad de Sacra del Corazón, en comunicaciones, en el Centro de Estudios Avanzados, en la Historia y en la UPA de inglés, es Describir. Así que soy paciente y soy zona, soy una zona que me saluda conmigo, y estoy aquí para, como se hace, como este tiempo es para, se puede utilizar esa, esa apoya que soy conmigo. Pues, diseñarías, tengo un bachillerato de la OPR en finanzas, en la misma empresa y finanzas. Tengo una maestría de la OPR también, en la Administración Pública, con concentración en políticas fiscales, y prácticamente me ha dedicado todo mi vida a trabajar en la vida de finanzas, y con cualidad, y fuertes, no, por ejemplo. Pues, mi nombre es Perla Almerio, soy la Presidenta del Consejo de Estudiantes. Realmente me encuentro haciendo la práctica, soy del Departamento de Educación del Arte, este es un 5º año en la Universidad. Y aparte de estar en el Bachillerato de Educación, he estado haciendo diferentes diferencias en performáticas con Awilda Sterling, trabajo en la Liga de Arte San Juan, como asistente de maestra, y me he relacionado mucho con lo que son los museos, y el teatro del Bachillerato. Quedan dos plazas por cubrir, ya están en proceso, ya están nominadas las personas, uno debe estar dando los papeles para que se haga la verdadera de confirmar, el otro empezó el profesor. Se hemos iniciado a compañeros adicionales con representación del interés público. Y dentro de los temas que vamos a considerar en nuestra agenda, habíamos hablado de acuerdo que sea el reglamento, uno de los temas que tenemos que considerar, el reglamento una vez se constituyó la nueva ley, de autonomía, pues dejó en parte obsoleto lo que es el reglamento de la escuela, porque debemos de agender lo más pronto posible. No sé qué opinión tengan ustedes, cómo quieran trabajarlo. Yo, en verdad, presento la propuesta, y por supuesto presento mi interés en trabajar en ello, si así se necesita. Yo creo que una persona debe de tomar el reglamento, y hacer los cambios necesarios, que esencialmente son los cambios de la primera, primero la segunda página, que son por supuesto los procesos de elección, de los miembros de la Junta, según la nueva ley, y la cantidad de miembros que obviamente pues varían. Yo, verdad, mi opinión es que después de arreglar eso, realmente el reglamento me parece a mí que no debe de tocarse, me parece que es adecuado, no sé si hay que traer algo distinto a lo nuevo, eso pues se lo dejo a ustedes, pero como yo leo el reglamento entiendo que con excepción de esa primera página, obviamente son obsoletas, lo demás me parece muy adecuado, a menos de la que ella tenga diálogo, ustedes entiendan que ella tiene diálogo. Procedería que alguien presenta una moción para empezar a trabajar el reglamento, ¿quién presenta una moción para trabajar con el reglamento? ¿Quién comienza a trabajar con el reglamento? ¿Quién se funda? Segundo de la moción. Ok, ¿se funda en su modo? ¿Está en la posición? ¿Quién ha aprobado la moción para que comencemos a trabajar? Yo tengo un, al contrario, me encanta que tú quieras asumir rol. Sí, no, porque yo tengo los dos documentos. Yo no sé, ¿verdad?, si el reglamento está en Word. No sé, habría que preguntarle a Coruca, ¿verdad? Yo, el reglamento que tengo son digitales, son cobertivitales, que claro, pues hay un poco más difícil, pero independientemente de eso, pues yo me sentaría, ¿verdad?, esta semana y entonces haría los cambios, claro, como borrador, se los mandaría a ustedes y ustedes corrieron lo que hayan que conseguir. ¿Tú necesitarías ayuda de alguno de nosotros en el proceso? No, yo lo haría y se los mandaría a ustedes como borrador. Perfecto. Y ustedes añaden lo que haya que añadir o lo que haya que cambiar. ¿Algunas sugerencias? ¿A lo que nos planteamos aquí? Para salir, ¿verdad? A mí me parece... Para salir del tornón rápido. Sí, pero usted conoce y ha estado en un trabajo de llores y, bueno, a lo mejor, hay un trabajo de unas deficiencias que entiende eso de ver a lo que no funciona. Sí, sí, yo lo presentaré como un borrador, ¿verdad?, teniendo en cuenta que lo que voy mayormente a cambiar, ¿verdad?, es la composición, cómo se compone la gente y cómo se dice. Yo ahí lo único que sugeriría es que cuando se haga esa revisión, en que se incluya lo que habíamos dicho, los puntos que habíamos mencionado, especialmente lo que tenía que ver con la función de ustedes dos, que era algo que no estaba contemplado, ahí es uno de los cambios más fundamentales, para que se pueda, ¿verdad?, delinear claramente qué es lo que es público y... Claro, ¿no?, y hasta cierto punto, ¿verdad?, aunque todo lo que se discute aquí, pues, obviamente, es público, pero, pues, en ese sentido, cuando hay cosas que tienen que ver con asuntos sensitivos de... No, 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 más bien me refiero con lo que tiene que ver con la información de ese discurso, cuando tenga que ver, ¿verdad?, por ellas, ellas dos que son, siempre los representantes de la escuela, pues, que tengan esa, ¿verdad?, esa cobertura, más bien, para que puedan hacer la función como se debe, y que... Entendiendo que lo que le interesa, básicamente, es que estamos lo más participativo posible. Claro, sí, sí. Porque hay unos puntos bien vulnerables, son puntos sensibles que, por experiencia, tú lo sabes, porque a veces tenemos que abstenernos de esa participación, eso debe contemplar el reglamento, ¿verdad?, para que existamos libre de la culpa en el proceso. Entonces, cuando lo tengan, que nos lo envíen, y entonces nosotros hacer los comentarios, yo creo que el ideal sería que, entonces, para esa reunión que se va a aprobar ese reglamento, que ya nosotros vengan habiendo estudiado todo, ¿verdad?, y que sometamos los cambios que hay que someter y lo aprobemos ahí, para tenerlo ya lo aprobado lo más pronto como siempre. Ok, entonces, ya tenemos todos los reglamentos. ¿Tú quieres poner fechas para tenerlo? Bueno, todo va a depender de si Puducame puede conseguir el reglamento en Word, entonces, para mí sería mucho más fácil. Pero, yo, mi esperanza es tenerlo terminado para el próximo mes. No me puedo, ¿verdad?, 100% comprometido, pero mi preferencia es esa, que podamos tener un borrador de documentos y ustedes, entonces, comentar sobre el mismo y seguir añadiendo o fijando lo que hayas señalado. Ok, entonces ya salimos de lo del reglamento, la parte de finanza. Yo estuve viendo el informe de finanza, tenía mis preocupaciones que se ha preguntado a Carlos un momento dado. Me gustaría que... Yo lo mismo, yo te voy a dar porque tengo mi postura sobre lo que yo con el seminario también de crisis que hay, cuando hay un trabicante, pero con detenimiento. No voy a opinar a esta hora, pero me comprometo en dar una mi opinión y mi recomendación perfecta. Muy bien, entonces, perfecto. Es bueno que vengamos a la decisión a los dos de los que sean... Claro, 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 sí. Claro, 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 lo que más faltaba antes. Y nos va a dar ese apoyo, ¿verdad? Yo puedo ver algunas cosas, pero ella puede ver otras. Mira, lo mayor dicho era tener un tema que ella está centrada más que en el área de finanzas. ¿Para cuándo tú crees que podrías un día de eso? ¿Los lados? ¿Para cuándo tú crees que podrías un día de eso? ¿Qué es lo que se ha hecho? Eso no es culpa de nadie. O sea, eso puede que hay unos compromisos con pagar un retiro y con un retiro con los compañeros que están o están disfrutando de él o se espera que es un molestado de influir de él. Y eso es que el dinero no pereceo. Alguien tiene que cubrir ese costo, de ese pasivo. Y este año, pues, entiendo que ya eso se había anunciado desde el año pasado, de que eso, a donde usted iba a venir a diferentes agencias, y nos tocó verlo, y eso está impactando fuertemente el resultado financiero de la escuela. Y ese análisis es el que queremos entrar. También sería bueno verificar que han hecho otras instituciones con ese pasivo. ¿Este número usuario, como parte de una autoridad que se hizo y recomendaba que sea un buen abogado para la doctora? Como parte de la recomendación, por el hecho de que el objetivo mismo está asumiendo ya eso, de que está delegando a las agencias que asuman el costo del... Sí, hubo un proceso. Lo bueno de aquí es que hay bien pocos empleados retirados, y bien pocos empleados que se tratan de retirar de electuales. Pero esa auditoría, esas veces también podemos hacer, a veces no lo comento en 10 millones, te lo comento porque he visto otros largos de millones, estamos hablando de 500 millones, y al fin del día, cuando tuviera la verdad, en el momento en el que dice el número, pero eso sí, creo que hay que comentarlo. Sí, 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 sí. Yo lo veo que impactó muchísimo la cantidad, y pregunté a quién empleado, de hecho consulté un amigo que conoce algo, de las aguardiales, y me dijo que, eso es posible, lo único que es el estudio que se hizo, le podemos pedir a Carlos que nos facilite, o que solicite a las aguardiales, y ver a las aguardiales para trabajar. Pero, contesten ustedes algo, cuando uno, verdad, está en esos procesos, el dinero que uno contribuyó, verdad, y que el Estado contribuyó para el retiro, eso lo copió un retiro, y ese dinero no viene para acá entonces. Pero recuerda que le envió el retiro. Bueno, si vamos a pagar 10 millones de dólares en retiro, ¿dónde está la contribución de la escuela y la contribución del empleado? Pero, Corea, ahora tengo yo una duda. La semana pasada, cuando empezamos, recibimos los documentos y eso, un poco, yo tenía la duda entre lo que era el Gatsby, 86, algo así, y lo que era propiamente retiro. En el informe, que tengo la duda porque entendía que eran dos cosas separadas, que ambas incidían sobre lo que tiene que ver con retiro. Sí, así fue como se explico. Son cosas separadas, pero van a atender el mismo problema de la deficiencia de fondo de retiro, para cubrir sus compromisos. Lo que hay es que ver ese análisis. Claro. ¿Por qué ahora nosotros nos están tocando 10 millones de dólares versus la cantidad de empleados que supone que están cubriendo? Exacto, porque son muy pocos. Por otro lado, la pregunta que usted está haciendo es muy válida. ¿Y qué se va a hacer por lo que ya se ha aportado? Exacto. No viene para acá en ese momento. Porque... Digo, pero yo creo mucho no, como meramente un ajuste a los estados... A los gastos, 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 a los gastos. Bueno, entonces, ¿qué pasaría con la gente que está contribuyendo ahora? ¿Dónde diría esa contribución de los que se van a retirar eventualmente? No hay retiro. Si hay una retiro de nuestro cápito. Si hay retiro, pues volvemos a lo mismo. Entonces, ¿cómo uno...? Correcto. Esa es la que veía constancia de que la escuela, todos los meses, o cada vez, no sé, 15 semanas, o mensuales, cada vez que no le dio el pago, hacía la aportación a... Porque ese es un nicho que se encontró cuando se entraba a la administración. O hubo muchas propuestas furias que le detenían al empleado, pero no hacían una aportación negativa. La agencia te quedaba con el dinero, y lo usaba para la venta de otras cosas. Eso es una realidad. Entonces, tenemos que tener constancia que, en efecto, la escuela lo aportó y lo aportó. Ok. Esos son también de las... Ok. Esos son también de las... Esos son también de las... Esos son también de las que pasaron. Y eso no podría ir a... No, yo creo que es más interesante que ver la contabilidad aquí, cómo se hacen estas aportaciones, si se le pagaba nada. Pero sí, podemos, una vez nos tenemos, podemos solitar el documento. Yo creo que ahí, no sé, formalmente podemos citar a... A Mayra. A Mayra de Finanza. Sí. Sí, a Mayra de Finanza, que comienza a preguntar en específico y que ella te ha ido a dar la argumentación. Sí, claro. Oye. Ya no, en el propio rector interino que sí, que sí, que sí pudiéramos. Claro. Claro. Él ha estado... Me dice que va a ser la solución por correo de los que pudiéramos para que ellos fueran trabajando y cuándo sea más... O sea, no es por ti, pero porque si nos sentamos empezando... No, no sé. No, no sé. Tiene toda la razón. Se volvió una discusión. Sí. Que se le dé ahí un tiempo para que ella... Con preguntas específicas. Claro. Con preguntas específicas. Sí. Claro que sí. Claro que sí. ¿La va a hablar de Puruca? ¿La va a hablar de usted? ¿Usted me dice? No, a través... ¿Verdad? Yo no soy jefa de Mayra. No, a través de Puruca. Sí. Y que Puruca, entonces, pues... O Limari. Limari sería la jefa... ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, la de Administración. La que yo no soy jefa de Mayra. Sí, 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 sí. No quiero ponerle tanto una frase sanita. Yo lo que hago es que soliciten a través de Limari. Limari. ¿Qué es la jefa? Limari. Limari es la decanita de Administración. Entonces, pues, ella puede dar la orden, etcétera. Ok. Ok. No hay. ¿Hay otra información? Eso no tiene que ser a... No, exacto. No, no. Yo creo que se debe con calma. Sí. Llegar a una decisión con calma. No, no, no. Pero que si no, se debe de evacuar. Y Mayra ya anteriormente, ¿verdad? Ha venido, había venido a señores de la Junta, que nosotros le habíamos pedido sobre todo, ¿verdad? Ishu, en términos de las matrículas, en términos de lo que costaba esto, costaba lo otro. Así que ella siempre también me cuesta hacerlo. Es verdad. Sí. 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 15 profesores con plaza y uno se va a retirar este año y ahora se va a retirar correcto, él ya sometió la documentación perfecto y que usted recuerde así no, no, no este es un poco específico en el presupuesto que se haya hecho hubo un o me parece que estaba diciendo en septiembre del año pasado aquí hubo personas que estaban en plaza una profesora y un profesor que también tomaron la ventana de los que yo recuerdo hubo dos empleados no docentes pero seguramente hay no, tres perdona pero eso fue cuando el año pasado y tres no docentes y tres no docentes de los que yo recuerdo eso fue el año pasado si los que se forman y siempre Pero el problema con ese retiro, si sería algo que tuvimos que evaluar, es que si uno mantiene a la escuela o la educación pública, la aplicación, vuelve el cuerpo al patoón. Bueno, perdóname, yo me equivoqué. Yo estoy hablando del retiro que se dio como condición de la ley 7. Ah, la ley 7. Eso se fueron todos con la ley 7. El año pasado, diciembre del año pasado, no. Ok, perfecto. Ok. Todos esos aprovecharon la coyuntura de la ley 7. Ok. Yo tengo que pensar que tenemos... Sí, porque, por ejemplo, a los ordenadores de la pandemia, estamos teniendo unos hitos de que en otra agencia de nada se fueron con esta ventana y eso tiene que parar el salario de la persona. Por cinco o seis años, se estuvo trabajando hasta que la persona ponga la atención. Eso aquí. No habías ido desde diciembre para acá. Yo creo que la apuntan ahí. Pero, este, es un gasto, sí que se fue un gasto por cinco o seis años en lo que la persona ponga la atención. Digo, eso es relativo a la persona. Pero igual es un gasto que tú sigues teniendo un solo. Claro, porque no hay problema. Hay que escucharla. Hay que escucharla. Porque si siempre han pago esa ventana allá, pues la ley se le ponen. Sí, sí, la ley se le ponen. Y el sur de la ley se le ponen así. Está bien. All right. Entonces, por supuesto, es para cuando me sienten abierto, trates de buscar assumptions. ¿Y a quién podríamos pedirle una estadística? De total empleado. ¿De consumo humano? De consumo humano. Ella es Ivette, ¿te recuerdas el apellido de Ivette? No, Ivette. La aplicadora. Sí, es de otro Ivette, pero no... Pero claro, ella también estaba por la supervisión de Dimar. Un producto, por lo menos, para ver dónde estábamos, dónde estábamos, a verlo. Y eso también nos va a ayudar para la cuestión de... Dependido, sí, por la bandera que... ¿Alguna pregunta o comentario sobre las cosas financieras? No, lo único, yo creo que cuando ya tenemos todo, sería bueno para todos nosotros. El otro tema que nos tenemos pendiente es el de la rectoría. Bueno, me voy a añadir un tema, y es las fechas de las reuniones. Aunque lo habíamos hablado la semana pasada, pues deberíamos de considerarla. Este... En el caso de la rectoría, pues tenemos una situación bastante difícil con la escuela, porque ya vamos a llevar dos años sin rector. ¿Con rectoría? Dos años y medio. 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 Con una persona que hay que quitar su sombrero frente a él que hace un hijo que al rol. Hay gente que hace para hacer cosas que otros no, no sé si yo hubiese tenido el cuero para estar ahí, pero ya es hora de edad que nos consideremos ya ir a esta plaza. Como todos sabemos, el gobernador ya sometió una recomendación que es a la profesora Mónica Villavelle, Mónica Villavelle, deberíamos de considerarla. No sé qué pregunta usted tenga sobre Mónica, que quieran aportar sobre Mónica. Yo lo que sugeriría, si la vamos a entrevistar, por supuesto, y no quiero ponerla en el aprieto de que tenga poco tiempo, pero quizás contactar, la verdad, y hacerle una entrevista en una de estas reuniones que tengamos próximamente. Yo todavía no he visto el resumen de Mónica, me gustaría que se nos entregara, ¿verdad? Y que si ella viene, por supuesto, al igual que hicieron los otros candidatos el año pasado, pues no sé cómo ya la pueda hacer, ¿verdad? A ver si le damos poco tiempo, pero que presentara, como hacen todos los candidatos, con una propuesta para bien poder. Pero si ustedes, ¿verdad? Si la dirección es que la entrevistamos, pues yo creo que debemos de entrevistar la primera, obviamente, y lo más rápido posible. Totalmente, claro. Bueno, entonces yo me comprometo con hacer las instrucciones para hacerle llegar el resumen de Mónica mañana. ¿Para que se comience en el abogado o para, no sé, determinar una fecha que ella venga? Yo creo que esa fecha podría. ¿Lestipularla ya? Ya, o sea, para las mismas semanas. Sí. Bueno, el mes que está haciendo el miércoles, ya el miércoles de semana. El jueves y el viernes en la universidad no va. No, pero el miércoles sí va. Vamos a preparar hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Bueno, ¿cómo es? Es por miércoles, pero ese miércoles no le da tiempo a ella. Ya, no. Ella tiene que prepararse. No, pero no sé si lo tenga preparado ya, pero está malo. Yo pensaría. Yo pensaría. Yo pensaría. Yo pensaría. Sí, sí, yo pensaría. Yo pensaría que tenía. Claro. Digo, ya señaló. Lo que pasa, la verdad, en los procesos anteriores, la verdad, y no quiero separarme mucho de esos procesos, tampoco, como es. Entonces, ustedes preguntaron sobre las dos personas que fueron un candidato, y por cierto, ya averigüe el nombre, Alfredo Nieves. Pues ambos presentaron unos proyectos, uno más que la otra, Alfredo Nieves sobre todo. Un proyecto, un proyecto muy sólido, ¿no? Obviamente se sentó, trabajó, hizo una investigación bastante profunda de la institución, y entonces, ¿verdad?, para ser justo con esos que hicieron eso y con cualquiera, ¿verdad?, eventualmente, pues, me gustaría que ella trajera algo sustancial, ¿no? Que nos convenza, ¿verdad?, que nos diga, ¿no?, que su nominación, pues, es apropiada, ¿verdad? Claro. O sea, por eso te digo, como no sé, o sea, me da miedo que uno le diga el miércoles o el lunes, y ella le diga, no, no, o sea, no tiene nada. Podríamos preguntarle si ella está preparada. Exacto. Si ella, si ella efectivamente ya tiene un proyecto, ¿verdad?, ya tiene un plan y está lista, ¿no? Para presentarlo, pues, el miércoles para mí no sería un problema. Para el miércoles, ¿no? Sí, puede ser. Ok. Estamos disponiendo, pero si es el 17, yo no estoy segura. ¿El 17, cuándo es? El próximo lunes, si no, no, no. Ah, el próximo lunes. Ok. El próximo lunes ya se lo den el saludo, sí, sin duda. Pero estoy muy segura, no puede ser. A ver, ok. Y es importante ver qué es lo que va a ocurrir, porque los estudiantes... Sí, porque ella tiene su unión, ya lo conoce, es el martes, ¿verdad? Sí, el 18 es que no lo tengo. Exacto, ella tiene su unión el martes. Para ratificar la decisión de la Asamblea Nacional, que fue el 5 de abril, porque si no solamente no está estudiando, y tenemos que ratificar la decisión, ¿no? Entonces, si no, ¿ustedes estarían tratando de todo lo que va a ocurrir con el día? Claro, no tiene ninguna idea. Porque hay muchísimas impresiones sobre eso. ¿Ustedes ratificarían un voto de volvado? Posiblemente. Es lo que ustedes van a decir aquí. Yo he hablado con muchos estudiantes, antes de llegar a la Asamblea Nacional, y pregunté ¿cuál es nuestra postura ante esto? La mayoría está de acuerdo en que no nos favorece un abuelo indefinido, pero hay algunos que están considerando la posibilidad de hacer un paro. Pero tienen que estar todos de acuerdo y chequear de qué cantidad. Y entonces, ¿para ti te convendría tener esa entrevista con la señora Villaverde, o la profesora Villaverde, antes del 18? ¿Para ti sería conveniente eso? Bueno, entonces, el 17 de que es lunes, ¿tú crees que pudieras estar aquí y llevar a cabo la entrevista? Es que nosotros estamos asistiendo a las reuniones de la Confederación Estudiantil con todos los presidentes de los diversos recintos, y en cuanto al pautar una reunión con la Junta de Centro Cristal, el 17. So... A mí te convendría que miembro. Sí. Si se hace la entrevista, le gustaría preguntarle a la profesora Villaverde, si ya está en estallando, no debería haber ningún problema. Pero si por este miembro es a las 5. Si quieren, si quieren más temprano. Yo... ¿Usted va de vacaciones? No. ¡Colonel, colonel! Yo estoy de la visita, pero... ¡Para la playa de colonel! ¿Pero sería una reunión, o digo, usted es la que tiene más expertise en esto, ¿sería una reunión formal de la Junta, o sería una entrevista, como dijo Bord, con nosotros, y luego entonces se pasa a una junta como tal para...? Yo... 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 ¡Eso es por eso! ... que ya venga preparada, que no haga una entrevista, ¿verdad? a su particular sino que venga preparado a presentar Marco, ¿tú podrías antes de las 5? Sí, sí, sí o sea, yo en la noche es que tengo ya un compromiso digamos a las 8 de la noche, yo aunque sea a las 5 no tengo problemas siempre y cuando yo pueda estar ya a las 8 en el compromiso que tengo digamos 7 y media más bien, pero pues yo entiendo que si podemos correrla desde 5 a 7 yo antes de eso, antes de eso estoy de babysitter, así que tengo que ver como ahí no podría contestar hasta que va así yo tengo que hacer un arreloj porque el nivel con el hogar a mi madre y tengo que ver si alguien más me puede sustituir si logro eso porque había quedado y antes por la mañana yo no tengo problemas yo no tengo problemas eso, yo trato de la otra movilidad porque la segunda movilidad no hay que hacer porque no hay que hacer pero la otra movilidad yo no lo voy a importar pero vamos a ver si en 3 o 4 a las 9 os veo la demora porque era una ¿qué es la 2 a las 10? que es la 2 a las 5 pero digo, tanto Marcos como ella era más temprano, 8, 9, 10, 11 yo puedo decir concretamente, a mi quizás me convendría hasta que sea temprano de la mañana porque quizás pueda hacer algún arreglo, obviamente todo esto tengo que consultarlo para dar una confirmación con mi esposa y eso, pero quizás tenga alguna alternativa y entonces puedo jugar con eso porque en verdad no quiero que se corte, que haya una preocupación, usted tiene ya una actividad ustedes todos están, verdad, con concilios que son importantes, que si podemos hacerlo a las 10 de la mañana en cuestión de que todo el mundo tenga la tarde libre, no sé, a ti a mí se me va a hacer una hora, a mí se me va a hacer una hora ok, eso tendría que ser después de la una una, una, una hora y diez a mí se me va a hacer una hora, a mí se me va a hacer una hora así que teniendo la hora y yo entonces busco cómo hacer la regla bueno, yo tengo que hacer algunos ajustes ok, porque tengo una reunión de la asociación de críticos de arte de 4 a 6 ok, pero yo podría terminar, a lo mejor no llegué exactamente a las 5 pero llegué en tres horarios de 5 a 5 y medio ok, yo no, yo, de todas maneras yo puedo documentar y llega el momento en que yo me tengo que ir, yo espero que hayamos cubierto lo máximo si, por esa parte lo que podemos hacer es que, yo les haría la reunión y yo la termino perfecto, perfecto seguro, seguro, seguro no hay problema parece bien ahora si no, yo les voy a robar todo como quiera por, por el... si porque ya tienen todo el parado sí, porque tenemos compromiso todos tenemos compromiso sí, no está dedicado a la persona, sí, no, 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 no. iba a preguntar cómo trabajaríamos, entonces, o sea, ¿cuál es el...? ¿Qué va a ocurrir en esa reunión? Bueno, esa reunión es una entrevista, sería una entrevista. Bueno, yo creo que tenemos que salir por eso, sí. Que no puede ser una entrevista para conocerlas, una entrevista para la oposición. No, no, hay que ir, exacto, hay que ir, dir, una buena entrevista. Una entrevista para considerarla para la oposición, entrevistaremos a cualquier otro candidato. Lo que yo entiendo, lo que deberíamos estar citando paralelamente es el comunicado a la comunidad del pueblo. Correcto. Que paralelo a ese proceso de la entrevista notificar de que... Estamos considerando a él. Ok, eso es muy buena idea. Me parece que es importante. Si usted plantea lo que se congreso, ¿qué es eso exclusivamente? Exacto. Bueno, es más que decir lo que se está haciendo. Si eso, tiene muy, tiene toda la razón. Es más de eso. Entonces, otra pregunta y me disculpa, ¿verdad? ¿Ustedes creen que ese método de comunicación debe ser puesto? O sea, digamos, ah, Buruka ya tiene un bienfimón aquí y lo hace llegar a todos los estudiantes, ya que no están acá mismo en la escuela. ¿La certificación de la registración de cosas? ¿Qué no tiene eso para eso? Bueno, eso es el secretario de la Junta. Pero obviamente, el formato de la certificación, quien lo tiene, quien lo hace, es Buruka. Ahora, en este caso no es una certificación. En este caso es un anuncio, una comunicación y eso es correspondida al presidente. Entonces, hay una, ¿verdad? Ellos tienen en el internet, en el correo, pues, a la comunidad universitaria. No sé si quieren mandárselo. Yo no sé si Buruka va a estar. Ok. Es lo primero que tendrían. Que ya lo que va a hacer es el mismo. Ah, pues, está bien, pues, fantástico. Pero tú se lo puedes, si quieres, mandar a ellos, que ellas te manden, ¿verdad? Pues, ah, no, no, no se utiliza para, o el email, o something, para que podamos aquí dar una comunicación, ¿verdad?, formal a toda la comunidad y, pues, modificarle que estará pasando por el proceso que va a estar pasando, que la líder del estudiante, de la profesora y de las copas de la Junta van a estar evaluando tu currículum, que va a estar evaluando, pues, su experiencia. Y va a estar pasando por un proceso de entero y desaparecerlo. Algo que podríamos platizar en ese comunicado es el hecho de, en la pasada reunión, nos llevó la misión a los profesores recalcando de que siguieran con el proceso. So, como estamos siguiendo con los procesos, va a ocurrir tal y tal cosa, tal fecha, bien, etcétera, etcétera. ¿Cuándo te lo han vencido, la carta de la carta? Esa es la carta que se llevó la misma pasada. Pero, ¿no teníamos específicamente eso? Ah, ¿no se haría? Sí. Sí, pero yo lo he estado firmando. No, no va a estar bien nada. Pero, esto fue un cubo bien grande y yo se lo señalo. Es decir, que la están firmando, lo que no va a estar bien nada porque la carta sigue lo mismo. Esa es su preocupación legítima de qué es lo que va a suceder. ¿Y vamos a cumplir con el proceso? Sí, sí, con el proceso. ¿El comunicado estaríamos enviando, mañana estaríamos enviando el comunicado? Sí, yo no sé si ella está preparada para Powerpoint y ese tipo de cosas. No, yo creo que nosotros deberíamos delinear qué es lo que ella debe traer para que ella venga preparada con todo lo que nosotros entendemos que es necesario. Sí, es correcto. Pero eso no es un concepto común, pero yo no nos gustaría conocer en cuanto a ellos. Porque el planteamiento es muy válido, que es muy bien, y que después ya eso es la propuesta en cuanto a la escuela. Claro. Y como uso y costumbre en situaciones similares, la persona viene con un proyecto ya diseñado, ¿verdad?, en donde se analiza, o la persona ha analizado, pues, a la institución no profundamente. Por eso te digo que no sé cuánta información ella tiene en la institución, cuánto ha logrado. Las personas que vinieron la última vez, pues, la información la recopiaron de las propias páginas de la escuela, porque mucha de esta información está ahí, ¿verdad? Y estos aspectos no de finanzas, etc., pues, también buscaron la manera de encontrar la información sobre la institución. Pero eso sería, ¿verdad?, esto es lo que, no, lo que ella no tiene que vender, su proyecto. Aunque la cuestión fiscal es un poco problemática, ¿verdad?, pero inclusive las dos personas anteriores, pues, hicieron un esfuerzo en traer ideas y proyectos que, de alguna manera, podían subsanar el issue económico, ¿no?, este, por lo menos en el papel. Entonces, quiero que deberíamos presentar esto como opción para que quede en alta, ¿no? En nuestra compañera María, pero sí, me imagino que... Sí. Sí. Normalmente, es que se siente a la cantidad, a la compañera, con la compañera, con el contrato de la compañera, con el contrato de la compañera. Entonces, presentamos... Ok, pues, yo la moción sería la siguiente. Que se invite a la mayor urgencia a la persona sugerida por el gobernador de Puerto Rico, y que ella venga para una entrevista formal, en donde, además, su resumen debe de presentar, ¿verdad?, su proyecto para la institución. La moción presentada es la segunda, porque aquí se opone, muy en posición comprobada. La segunda, Mara o María. ¿Tiene que preguntar con Carlos? La grabación, tú la puedes encontrar en la página de la escuela. Y déjame decirte que yo vi una una vez, y estaba tan y tan y tan aburrida, y yo estaba en ella. Que la pagué. Le sentí con la patata, por curiosidad, por verle. Y la dictaba, tan y tan aburrida, que la primera vez no estaba tan mal, pero cuando uno la ve, todo lo esperaba en el caso, en el caso de... ¿No, no le meto? No, pienso, eso estaba. Estaba horrible. Es que en el caso de las mociones, quiero ponerlas bien específicas. Que sí, tú. Hay que regularidad, por lo que es. Por eso, ahí tengo que, si tengo que una palabra toro, tengo que buscar la grabación. La grabación. No habiendo, ya siendo probado, entonces lo que no se deja es comunicarnos con... Sí, yo hago la comunicación y entonces verifico su disponibilidad. Igual en resumen, si se lo podemos adelantar y pueda ver si tiene ya algún plan concreto escrito que se lo vamos a proveer con asociación para ser solidario. Este, cual entiendo que sí, ¿verdad? Pero como quiera, a otro lado y lado. Y entonces, ¿vas citando con mis cosas así? Lo otro, verdad, que se solicita, presumo que ella debe tener disponible, son cartas de recomendación, ¿no? Aquí todos los candidatos siempre están en cartas de recomendación. Marco, ¿tienes un requisito o alguna sugerencia en cuanto a lo que ella haga? No, yo... Yo entiendo que de acuerdo a lo que hemos hablado, o sea, que traiga algo que tiene que ver con su plan, con su, verdad, su agenda para la posición. En resumen, no lo van a enviar. Yo ahí, más o menos, me necesitaría eso. Yo creo que con eso se cumple con lo que se necesita. No veo así... El plan debe incluir, obviamente, aspectos de tipo administrativo y académico, artístico, como... Y financiero, claro. El plan debe ser un plan... Obviamente, no va a ser un plan estratégico, ¿verdad? Porque eso... Pero sí, ella debe tener algo, como ella piensa que debe estructurarse, alguna serie de cosas, ¿no? Eso sí, pero... Más allá de eso, no veo así algo adicional. Bien. Bien. ¿No? Lo mismo porque es que hasta que la persona realmente no sabe dónde hay... Correcto. ...sabe algo superficial. Sí, allá de ese... Algo no tiene acceso a la información financiera. ¿Para qué sabe si no tiene acceso a mucha información? Básicamente, que presenté ideas... Que ya alguien me dice que será que va a tener... Este... Y su público indicado. Y la salida del servicio. ¿Cuántas faltan? Bueno, aquí en la convocatoria... Si no me recuerdo, aquí hubo gente que trajo comoditas. Pero la convocatoria... Eso es como... Yo también te creo que se ponía como se pone siempre, de dos a tres cartas. Yo creo que con dos a tres cartas es más que suficiente. Yo no voy a decir lo que yo pienso de diez cartas de recomendación, pero... Por eso digo, diez cartas de recomendación, yo estoy tratando de subsanagar con que las primeras dos o tres no cumplan. Gracias. ¿Qué? Sí. Lo de hecho el gasto, de hecho el gasto, sí. Sí, ahí está. Tú tenías una pregunta... No hubiera hecho ningún contacto que tú tenías como una comiseta de�... Sí... Sí, no, pero vamos a... Sí, pero vamos a tener... Esa es la me gustaría que tenías el escándalo en cualquier lugar. ¿Tú, está interesada en discutir con Mónica? ¿Con vosotros? ¿Alguna pregunta que alguien también tuviera? en un plan largo como tú habías hecho tampoco sino también la longitud del plan yo creo que hay que contener unos puntos clave porque yo creo que ella es estructurada pero debe ser debe ser un plan que contenga las diferentes áreas que aspira a cubrir yo creo que obviamente en este caso ella viene a presentar yo creo que nosotros deberíamos tener quizás una serie de de preguntas que le vamos a hacer para un poco para que vayamos a grano ella debe tener un espacio de quizás presentar presentarse y nos va a presentar lo que lo que trae ese día pero yo creo que nosotros debemos tener algunas preguntas como para definir el proceso bueno en el proceso anterior los dos candidatos tuvieron media hora media hora de presentación de su plan y el resto eran las preguntas de la comunidad que me parece verdad ambos candidatos uno mejor que otro presentó coherentemente su proyecto y con media hora fue suficiente precisamente porque no es cosa de dos horas y que tampoco tienen tanto tanto material lo que no se dice en ese tiempo exacto lo que no se dice en ese tiempo no se dice no vale no vale por eso creo que debemos tener alguna pregunta aquí a que si no se nos contestan con la presentación podamos tener alguna que otra o sea y así dirigimos el proceso con una a la estructurada un poco para dirigirnos al gran este y así vamos a poder conversar con ella pero con una gaila específico y eso pues nos puede ayudar también a poder bueno creo que cada uno debe de tener su set de preguntas si para eso me quiero muy probablemente yo no voy a poder hacer la pregunta que ustedes pueden hacer si ¿saben qué? me parece adecuado lo que sucede en miércoles a las 5 de la tarde yo tengo una pregunta y no lo tomen a mal por favor porque aquí hubo una situación con otro candidato ¿verdad? que todo el mundo conocía el candidato menos yo y yo quiero saber si ustedes conocen a esta persona o no yo no la conozco personalmente o sea sé quién es la he visto pero no no es no es alguien ok nadie nadie más la conoce yo la conozco de medios de los medios que ella trabajaba en Santurce ¿cómo se llama? Santurce ¿en ley? no Santurce es un proyecto un proyecto empresarial para diseñadores donde allí va a tener su relativo éxito dentro de la crisis económica en que estamos donde diferentes diseñadores en su autogestión han desarrollado su empresa y ella estuvo ahí colaborando muy bien y lo que he leído de su resumen que fue bastante respetable en cuanto a su resumen su trayectoria en franza fue muy buena y los profesores que han estudiado en franza de excluir la huila que conocen y reconocen la validez que es haber estudiado con maldita penora no puedo decir nada en el mundo de las artes visuales o plásticas porque esa no es su carrera su carrera es a diseñadora diseñadora claro tiene sus cositas que pegó tiene sus cositas que pegó como diseñadora en el cabo y los demás no las conocen yo no yo no yo no yo no yo tampoco la conozco personal un poquito va a ser el currículo que se nos envíe a nosotros eso no se va a ayudar a ninguna persona hasta que se ha dado la entrevista y se presenta a la comunidad ok eso no se ha dicho eso no se ha hablado no se ha hablado no porque este el currículo de ella podemos decir que aquí si lo vamos a presentar a la comunidad eso lo podemos decir y si lo vamos a presentar cuando se comunique a la comunidad y vaya a la presunstancia ahí pues se le va a dar un resumen de lo que supongo es probable que la entrevista no estamos modificando un fan no sino la persona que tiene una buena base pero en el momento ese paso se daría después de la entrevista si se entiende si se vota aquí ¿verdad? correcto el presentar a la comunidad eso es un hecho que tenemos que considerarlo en su momento dado yo no tengo mis reservas en ese proceso de 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 entrar en que en hacer esa presentación a la comunidad yo pero pero vamos a entrevistar la primera ok vamos a entrevistar 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 y si podemos mencionar que yo la conocí socialmente ok y me presionó con su igualidad y la manera de pensar que se importa saber eso lo queremos a mucho pero yo creo para contestar la pregunta en el momento en que se vaya a ir a la comunidad bueno en ese momento tendrá acceso a lo que es su currícula no 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 es para menos o lo que sea el resumen o la presentación de ella pero me refiero a que debes tener una idea como dice a ti de quién es que va a expresarse exacto la cosita y eso lo que vamos adelantando pero también es un cuidado porque ahí vamos a dar los tips a los puntos vitales de ella o vamos a estar diciendo en detalles todas las condiciones que tuvo todos los proyectos que desarrolló y entonces ya una vez nosotros la entrevistemos y ahí entonces acordamos que es lo el next set ¿algo otro comentario? las fechas para la provincia vamos a a nuestro vacío que era el gallo vamos a la parte vamos a la parte vamos a abrir más cosas lo que hicimos bien habíamos hablado de eso no está estipulado en ningún sitio que se grabe esa reunión eso quedaría en discreción de nosotros como podríamos tomar esa decisión ahora alguien lo lo como un guichu que entienda que se debe hacer por haber llegado de esa votación yo creo que aquí lo crucial es que es lo que nosotros vamos a hacer ese día si es una entrevista o una reunión formal mi opinión si es una bueno lo que pasa recuerdo que anteriormente esos candidatos se presentaban a la comunidad primero el proceso era al revés primero se presentaban a la comunidad en los últimos dos procesos había un comité de profesores que daban unas recomendaciones que obviamente no están cumpliendo ahora y entonces la Junta tomaba esa recomendación positiva o negativamente así que el proceso está al revés en ese sentido repito la comunidad podía conocer a los candidatos antes de los candidatos llegar a la Junta era al revés yo si hay que hacer la noción yo propongo que se grave como una medida de que no se entienda esto como una decisión de puertas cerradas y si se articuló que va a ser una reunión oficial donde va a estar muy sabía y se va a anunciar la historia que se está haciendo pues ellos van a esperar que se va no digo no podemos estar muy lejos de aunque no esté escrito en las leyes no podemos actuar de una manera tan lejana como que se ha hecho anterior hay que tener cierta verdad consistencia y el hecho de que vamos a hacer esto presenta una anomalía entonces dentro de la anomalía vamos a tratar de que haya lo menos posible de oposición entonces yo entiendo que sí que debe de arraigarse porque es una manera de que le dé la gana de verlo lo que no pues no ve nada y no le importa pero no se nos puede acosar a nosotros de tomar decisiones si no puede hacer nada es un plan para un profesor no es parecido sí es parecido porque si no la acusación va a haber que la acusación va a haber yo quiero evitar esa acusación tanto de los estudiantes como de los profesores yo creo que lo importante si vamos a hacerlo si se decide aquí entre todos que lo vamos a hacer yo creo que en primer lugar se debe notificar a la persona que ya se va a grabar porque para nosotros puede ser algo bien obvio pero para la persona que estamos entrevistando maybe no así que yo creo que es importante por diferencia poder decirle además que eso va a creo que es importante para que se prepare de manera tal que ella sepa que en ese momento no solamente se está presentando ante nosotros se está presentando ante toda la comunidad porque pues ellos la pueden acceder en internet y eso yo creo que en justicia para la persona debe saberlo estamos de acuerdo con el concepto y en ese sentido pues yo creo que si va a hacer de esa manera y la comunidad va a tener acceso a la entrevista pues yo creo que debe avisarse a la persona y así pues está bien la gente tuvo acceso a verlo y a la vez puede ser que entonces funcione en ese sentido esa esa oportunidad para que la gente también tenga mayor material para poder hacer su expresión y eso puede ser una alternativa que convenga a todas las partes y que ahora preguntar y que pienso entonces nosotros votamos el lunes después o que nosotros tenemos la entrevista con ella vamos a poner media hora y después nosotros que se vayan y después nosotros yo pienso que debemos decidir el miércoles yo creo que debemos de decidir el domingo yo quiero tener un espacio yo creo que yo creo que debemos el miércoles hacer este proceso y decidir ese día porque va a ser nuestra próxima reunión exacto y en esa reunión del consejo si porque de todas maneras nosotros mismos y vamos la persona se le está invitando ese día para eso y yo creo que también en ese mismo nos habría a nosotros poder hacer un proceso que sea completo si y en alguna manera la comunidad va a tener tiempo para el comunicado que vamos a enviar que nosotros puedan leer el proceso de alguien procesal recuerda que es que en verdad nosotros no estamos partiendo de esa organización pero la gente puede pensar porque eso ha sido el pensamiento de otras vocaciones que se está haciendo esto precisamente en Semana Santa porque no hay nada ¿ok? yo sé para mí para mí estamos en un cool con eso pero ha habido muchas ocasiones en que este proceso se ha hecho a finales de mayo y todo el mundo protestó porque no había nadie entonces yo quiero tratar de evitar lo más cosas a mí también me acusan digo no se crean a mí también cuando me echan la agüita yo entiendo que lo que lo que lo que está trayendo María yo creo que es maledísimo es súper válido ciertamente como dice Yesenia esto es una mala casualidad claro de esas que uno quisiera que no se hubiera más miedo pero pero vamos es lo que es y tampoco podíamos nosotros en aras evitar una casualidad o poner este año una semana porque eso no hay el mejor bienestar de la escuela no se puede con documentos vergas estamos procesos en matriculas estamos un sinómeno de cosas que hay que comenzar a tomar acción nos dar las puntas con profesoras con estudiantados todos estamos en un momento en que necesitamos que se ha delinear el trabajo antes de que se acabe el semestre y pues creo que el tiempo y nosotros tenemos que teníamos la responsabilidad de en esta primera reunión hacer reconocimiento de que hay una necesidad en la rectoría y que hay que llenarla y hacer lo que estamos haciendo no teníamos otra opción que no fuera esa porque si no hubiéramos sido irresponsables así que había que hacer de esta semana que nos pudimos constituir exacto no hacerlo hubiera sido irresponsable y en ese sentido yo creo que es preferible que alguien pueda sospechar de esta casualidad a que nosotros por tratar de no hacer la casualidad hubiéramos dilatado cosas que tampoco necesariamente ok, vamos más yo voy a hacer a pelear un poco en lo que tenemos porque la condición tenemos pendiente resumen y plan tenemos confirmar la disponibilidad de la profesora vía verde para el 10 al 5 tenemos pendiente la carta de recomendación para el lunes para el lunes nosotras yo voy a dar el análisis de lo financiero y yo usted va a para el lunes o el día que seleccionemos el miércoles porque puede ser si estamos para el lunes o para el martes podemos definir los lunes correcto correcto para la próxima para esa reunión de esta semana el comunicado el comunicado el comunicado quien lo va a permitir el paciente pero habíamos hablado de tener los martes eso fue lo que decidimos a tener los martes pero bueno ya los dos vamos a hablar de la fecha en cuanto a la próxima reunión como tal lo vamos a decidir el miércoles después de la entrevista con Mónica después de la entrevista con Mónica las fechas aunque ya tenemos probablemente lo que dice el presidente que lo va a estar sustituyendo yo voy a estar de viaje el 3-22 de abril y el 21 de mayo porque son las reuniones que tengamos un mes más complejo las reuniones que tengamos pautadas o que vayamos pautando en el proceso pues entonces el vicepresidente se instalará de coordinarlas y dirigirlas con el grupo del grupo de trabajo entiendo que van a ver varias reuniones porque la situación aumenta sobre ello entre ellos está la reunión que vamos a tener el miércoles que nuestro vicepresidente me estará sustituyendo al inicio para abrir la reunión entonces lo que yo llego y pues nada en el punto de vista que irte pues te va y se presenta como parte al inicio de la apertura de la reunión que no está presente que te va a integrar durante la reunión y tan pronto te integres hacemos el cambio de seguro seguro y de hecho que conté hasta que el presidente para la próxima reunión te llegue al vicepresidente discúlpame días eso quiere decir que muy probablemente la reunión o reuniones que tengamos la semana próxima serían tus últimas reuniones de este mes me parece importante que después de esa reunión delineemos cuáles son esos puntos que si tienes mentos que descubran porque obviamente nosotros decidiríamos yo como presidente interino trabajar en la agenda pero si hay algo que tú entiendas que prioritario como presidente ya lo deje por escrito para que yo poder dentro de la agenda que se constituya poder integrar los puntos que entiendes que no va a ser nada maravilloso porque no va a ser nada es nuevo porque ya lo sabe claro el reglamento y eso eso si no ese reglamento de la misma forma pues lo del rector en cuanto lo del rector mediante se va a estar tendiendo el comunicado ese comunicado como esto es una consulta a la población a la facultad como una consulta tenemos que tener la vuelta para recibir respuestas opiniones de los compañeros bueno la idea de que vean la entrevista me parece a mi es para tantear y aquellos no la van a tener en el ampliado y le van a poder preguntar por lo menos van a tener el beneficio si así lo desean de la entrevista y traer algún tipo de insumo por lo cual quiero sugerir o deseo sugerir que en el comunicado enviamos un correo que podamos abrir para la junta nosotros disculpa se supone que nosotros tengamos un correo con la dirección de la escuela ese correo nunca funcionó yo no sé si a ti te pasó pero yo me envié múltiples cartas a la junta anterior antes de yo ser parte y nunca me respondieron porque para todos los efectos nadie lo haría si hay un solo si hay un solo correo me parece que es mucho más efectivo que cada uno tengamos un correo de la escuela yo creo que nosotros nos estamos comunicando bien así la persona para pedirle eso es Celso que es del ¿cómo se llama eso? del centro de diseño que entonces abriría una cuenta para nosotros que estaría ¿verdad? bajo la eaf.edu y me parece más eficiente si fuera la junta y no cada uno de nosotros porque nosotros nosotros nos vamos a hacer bien para centralizar todo para centralizar toda la crítica y la queja sería la secretaria y entonces la secretaria sería por lo menos lo que eso sucede es la primera o bueno es notar la nación es notar la nación también porque mañana se abre no me encargo de aplicar memoria porque si no podemos ponerlo como este puede ser puede ser puede ser puede ser pero si no encargo de conseguir pero podríamos hacer tener acceso a ese con el programa no es considerado no es el usuario de este video o en el inicio o en el inicio para programarlo al inicio lo que te tienen que dar es un gimea es un gimea es un gimea mi experiencia con el correo yo lo pude pero podemos podemos hacer o sea podemos dar una si mañana temprano se le comunica a Celsso eso es algo que en dos o tres minutos Celsso puede hacer si hay algún problema pues entonces yo creo que procederíamos a esa parte que dice ella de poder hacer un correo y no esperar por el recuelar que no tengamos acceso al correo y podemos para ese correo me gustaría por esta inicia parecida que tu tuviste cuando tu podes mucha gente entrar y manejar un correo se pide el control no se no se cual disposición tenga nuestra secretaria a que asuma el control de ese correo si podemos ser tu y yo o tu y yo y Marcos si cuando llegue esa información si es de comunicado a la junta rapidito enviárselo a los correos que ya tenemos de cada uno o a ver eso recibe más rápido el texto que un email mi recomendación es que lo podamos manejar tú Marcos porque cuando tú lo estás Marcos es una persona que está ahí en el sitio oye pero por ahora rapidito si tú debes que está disponible para abrir el correo si yo te lo voy a mañana para que tengamos ya eso se cubre si es el de la escuela yo creo que sería ideal que incluso si se le puede si nos pudieran dar el correo de Cerso escribirle a Cerso ya desde hoy y mañana darle alguna sí porque es que es un proceso tan sencillo que Cerso fue a hacer en que fue crear un correo y curiosamente el doctor estaba aquí a las 4 y el trabajo no le hicimos es bien sencillo ahí lo importante sería que una vez ya tengamos pueda tener la dirección para que mientras más temprano en el día pueda salir esa comunicación mejor eso para mí es prioritario que la comunicación pueda salir temprano si la acordamos o si no la acordamos acordamos ahora se la vamos a dar a Coruca para que Coruca le pide a la comunidad tiene que ser a toda la comunidad porque la ley no es la ley no es la ley sí es como un lenguaje es como un lenguaje así que le diera todo el mundo por igual nadie se queda fuera en ese comunicado es importante y entonces mencionaré que va a estar grabado que ellos lo pueden observar que no haya descuento y que exista en la comunicación una invitación a eso a mí véalo y bueno y que el correo disponible para recibir el insumo porque a la larga esa parte es peor si se puede recargar nuevamente cómo pueden accesar a los videos porque hay estudiantes que todavía hay un intervisto nada eso se entra en la página yo lo hice una vez pero yo si lo hice si no sé yo lo puedo hacer yo creo que hay una que dice juntas y en ese item que dice juntas ahí están los videos y entonces están por fecha pero digo trácalo porque yo lo hice hace un tiempo pero yo no lo pude hacer yo lo pude hacer y lo pude hacer yo lo hice yo lo hice y la verdad después de aburrirme tanto pues no lo voy a hacer pero no se me hagan la oportunidad en este comunicado en este comunicado de mañana le vamos a enviar le vamos a hacer una presentación a la comunidad de quien es la profesora Mónica que vamos a tener esa entrevista el miéngoles vamos a darle entonces una fecha deadline para recibir esa información de ellos y su modelo que fecha ustedes entienden que sería razonable la razón de vacaciones la razón de recibir miércoles de recibir de lo que dieron por correo bueno dependiendo de lo que nosotros le damos porque en verdad han quedado un tiempo entonces antes de nosotros decidir correcto entonces si nos vamos a decidir ese lunes inmediatamente pues quizás el miércoles darle una semana para que puedan responder y entonces el miércoles nosotros hacer la votación si es que vamos a tomar esa opinión en consideración me parece me parece bien estaríamos si yo creo que ahí por lo menos está el espacio de que todo el mundo pueda tener el tiempo y en ese caso pues que que se corre esa comunicación y que la gente pueda expresarse y tener ese tiempo de hacerlo y así nosotros pues no podemos dar ese espacio miércoles a las 12 del mediodía que ya hayan enviado su comunicado o martes dos miércoles también yo creo que miércoles para recibir para recibirlo todo tipo de comunicación después de eso para evaluar porque entonces ahí nosotros tenemos que obviamente repartirnos a ver todos esos correos bueno y yo sugiero que mientras vayan llegando vayamos leyendo entonces entonces miércoles hasta el mediodía como el límite el día para comunicaciones y el insumo entonces nosotros reunimos cuando miércoles ese mismo día a las 5 ok si el día tú podrías manejar ese correo por lo que le enviado entonces el lunes no nos reunimos vamos a ver bueno el lunes bueno el de tu oficina o el de tu oficina para dar el tiempo prudente a una semana para que puedan desconocer a través del video conocer a través del currículo calificar cualquier duda que entiendan necesaria y entonces correcto porque yo entiendo también que tenemos que ya estabilizar nuestras cosas porque el internato mucho tiempo y el internato y no le voy a dar ningún mérito porque yo no lo conozco personalmente pero he escuchado sus maravillas y no y él no quiere ser rector él está cansado lo ha dicho públicamente y desea que se termine esto o que no la verdad es que yo creo yo supongo que el nombre se no está perdido yo crearía un premio yo también bueno hay que decir en justicia que Carlos recibió el premio del servidor público por Ocalar hace varios años atrás Carlos recibió antes de que pasara todo esto recibió el premio Manuela Pérez creo que es que se llama el premio o algo así y pues mira yo creo que en el camino le tocó asumir una posición que a la larga validó eso que se hizo en aquel momento así que yo creo tengo otro puntito rápido que no tiene nada que ver con esto hay dos compañeros profesores que ya terminaron su probatoria se supone en algún momento tendremos que invitar a Carlos aunque sea por cinco minutos porque él tiene que traer la recomendación del comité de personal y yo para la tranquilidad de esos dos profesores que están en crisis emocional y existencial pues me gustaría que en algún momento en una de las próximas uniones se tome eso y se termine con ese issue para no andar por ahí pero eso obviamente tiene que traer la recomendación del comité ¿y cuándo cree que puede traer esa recomendación? él ya la tiene yo no sé es que la ley bendito se le olvida las cosas como la realmente la justa no estaba constituida la vez que se reunió con nosotros pero en cualquier momento que nos reunamos que lo podemos invitar ¿verdad? para terminar ese proceso pero yo creo que se puede poner en la agenda de la próxima reunión como un asunto nuevo que le entregue y entonces nosotros le evaluamos pero correcto la próxima reunión de la próxima reunión se puede confirmar exacto porque ya hay que pasaron ese periodo y entonces pues está la incertidumbre de si que lo entregue y lo muere bueno creo que la presidenta usted me dice que quiere tomar la estimulada al proyecto de interesa para que someta la evaluación para entonces sostener un periodo también probablemente una semana que le examina la evaluada y poder contestarle exacto porque yo él viene no solamente con la recomendación del comité sino que hay también una información ¿verdad? de los compañeros así que ustedes evalúen ¿no? ya el comité de personal emitió su decisión ya el comité yo en cuanto a uno de ellos yo creo que el otro ahora no me acuerdo yo sé que uno de ellos sería ideal como dice yo creo que sería ideal que en mayor brevedad que nos entregue el informe del comité de personal y que nosotros podamos sí en este caso vamos a solicitarle que tenga toda la documentación y en la agenda del miércoles posterior a la entrevista que tengamos con Mónica aprendemos ese asunto sí, mira contestando a tu pregunta es correcto los dos ya han sido evaluados porque en las últimas reuniones cada vez no se pudo terminar con la otra junta y ya estaban ya el comité de personal los había evaluado ok ¿por qué? y yo creo que sería bueno ay, disculpame no sería bueno que posterior a todo este proceso nosotros podamos establecer cuál es el mejor la mejor manera de que se nos para empiecen a presentar todas estas porque estoy seguro que así como eso deben haber otras cosas que están en joven sí, que van a haber cosas que están en joven y que entonces nosotros podamos establecer cuál es la mejor manera de que nos vayan llegando estas cosas claro de que nos está solizando es lo más eficiente pero en la escuela diría que entonces cada decano o director etcétera que pueda establecer ese orden de prioridades estas son las cosas que deben llegar a juntar y nosotros poder establecer esa prioridad acá y poder decir bueno vamos a atender estos documentos primero estos después cosa de que vayamos poco a poco sustanando esa inestabilidad y pues que ellos también puedan sentirse que hay un procedimiento establecido que hay un turno que para cual tiene su turno si vamos a atender eso claro cuando lo callamos resuelto el problema de la rectoría claro que es parte del proceso no lo es parte del problema es parte del problema que tengamos si hay que analizados y lo analizamos entonces a darle seguimiento a esos otros procesos para darle prueba a todo lo que está por ahí el tuyo por ahí y darle a mi correo ¿verdad? sí llamé a mi correo de Celso para apuntes es cportera arroba centro punto eap punto eap cportera si le puedo escribir a la misma sí cportera arroba centro punto eap eap punto eap eap punto eap ese es el los correos de todos nosotros sí para que entonces ahí que está se ha debido si recibe la notificación de llave está grabada mañana sí sí entonces viene rapidito porque hay un otro asunto nuevo señor vicepresidente felicidades muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias bienvenido a diálogo que está acostumbrado a ser presidente ¿verdad? ella puede el procedimiento el procedimiento parlamentario no gracias por decir parlamentario gracias por decir parlamentario sin asunto no lo disculpen ya contacta a la persona que nos puede dar el aliente capacitación de procesos parlamentarios que están dispuestas de hecho le estamos añadiendo la nueva ley de grabaciones dentro de ese proceso parlamentario lo que está esperando le demos fecha vamos a traer ustedes de pgc y entonces si sería lo mismo posiblemente ya que tú recalas de pgc tenemos los miembros que quedan pendientes y sacan los miembros las fechas próximas pero quizás podemos dejarlo para el miércoles como un punto ya establecido de que tenemos que sacar esas fechas para que las tengamos por ahora con las que tenemos es que tenemos este miércoles el miércoles el miércoles de arriba son las dos fechas seguras el miércoles para 5 a 5 a 5 pues por ahí alguien presentó casi hizo un intento de presentar la moción para la moción de cierre señora secretaria moción presentada por el vicepresidente para cerrar la sesión de hoy estamos cerrando hoy a las qué horas a las 7 y 4 de la noche ok fue secundada por nuestra compañera Yesenia alguien se opone no pues vamos gracias buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches gracias Gracias.